En el corazón de la montaña, El Merendón, zona de El Gallito, se inauguró un nuevo vivero en colaboración de Aguas de San Pedro, junto con la Escuela Agrícola Virgen de Suyapa. Nosotros por eso hemos creado cooperativas en esta zona, donde nos ayudan al vivero, a ayudar a hacer la plantación. L'aiuto del vivero, es claro que si queremos que la gente no se vaya, tenemos que organizarla de alguna manera. Y entonces nosotros damos todo el ayuto posible, porque pueden ayudar nosotros, en modo particular, a ayudar a la ciudad a vivir mejor. De las principales plantas que se cultivan están el cacao, pimienta, naranja y aguacates, con técnicas que no dañan la tierra. Tenemos técnicas que, bueno, que necesariamente no podemos decir que no dañan totalmente, pero que sí tratamos de implementar técnicas que nos ayuden a conservar el medio ambiente. Por ejemplo, las terrazas son una de las técnicas que nos ayudan a conservar el suelo, pues que nos deteriore el suelo. Visitar y recorrer la principal fuente de agua de San Pedro Sula a temperaturas menores de 13 grados nos hace estar más conscientes de la riqueza natural con la que contamos. En cámaras de Héctor Mengíbar, les informó Elisa Canales. Cuando de noticias se trata, Canal 6 es primero.